hola hola qué tal cómo están amigos reciban un afectuoso saludo desde aquí de washington dc les saluda a su servidor y amigo elías sánchez guzmán espero que se encuentren muy bien de salud al lado de sus seres queridos para mí es una gran alegría saludarle a través de este medio y desearles lo mejor de lo mejor que la vida le puede dar gracias por mirar los vídeos que le presento a través del canal cultura c.a espero que este vídeo te sea de su agrado pues el motivo de este vídeo es para hacer lo siguiente se trata de dar a conocer los talentos o habilidades personales de los suscriptores del canal de youtube cultura c.a estoy tratando de hacer un concurso para las personas que quieran participar de sus habilidades personales de lo que usted puede hacer la persona o el concursante que obtenga más vistas y más like se ganará un reconocimiento de 100 dólares déjenme en su comentario si usted quiere participar entre más luego usted envíe el vídeo o comente el vídeo o comparte el vídeo pues más luego comenzamos a hacer verdad el el concurso habrá un reconocimiento para la persona que obtenga más like y más vistas solo quiero decirles un poquito amigos si una persona va a ver el vídeo y le va a dar adelantar esta vista no cuenta el youtube no la cuenta usted tiene que ver el vídeo mínimo corrido mínimo tres minutos para que la fiesta cuente lo que refiero a los vídeos que van a concursar de las personas que quieren participar espero que participe hagan pero saber si te quiere muchísimas gracias por mirar los vídeos y compartir los vídeos que le presenta a su servidor el día sánchez guzmán si les gusta el vídeo de la y compártanlo con sus amistades si por primera vez está mirando los vídeos que le presenta su servidor suscríbase al canal cultura c.a saludos y bendiciones para cada uno de ustedes y y y y